¿Cuáles son las razones por las que quieres ser rectora de la Universidad de Granada? Bueno, la primera quizás y más personal es por un sentimiento de orgullo de pertenencia a esta universidad. Y ese sentimiento de orgullo lleva a que en momentos como los que estamos viviendo actualmente, donde hay una crisis en lo que corresponde al servicio público, la universidad pública está siendo cuestionada en sus funciones. Y creo que en estos momentos nosotros la única herramienta que tenemos para poder defender es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro conocimiento, nuestro compromiso con el trabajo cotidiano que realizamos en docencia, en investigación, en gestión, compromiso con toda la comunidad universitaria, profesorado, estudiantado, personal de administración y servicios. Y la idea es presentar un proyecto de futuro basado en la transparencia, basado en la internacionalización, basado en el dinamismo, en la participación, un proyecto que haga que esta universidad mejore en muchos aspectos, mantenga sus cuotas de participación en determinados niveles de excelencia, pero evidentemente juntos, en un proyecto integrado, un proyecto de equipo, un proyecto colaborativo, permita avanzar en las líneas que creo que debemos de ir siguiendo avanzando.